Francisco Franco, nacido en 1892 en Ferrol, España, fue un destacado militar y político español. Su ascenso comenzó durante la Guerra de Marruecos, donde demostró habilidades tácticas notables. En 1936, lideró las fuerzas rebeldes, conocidas como nacionalistas, durante la Guerra Civil Española, emergiendo victorioso en 1939. Esto marcó el inicio de su régimen autoritario, el franquismo, que duró hasta su muerte en 1975. Durante su gobierno, Franco suprimió las libertades civiles, estableció un único partido político y centralizó el poder estatal, reprimiendo cualquier aspiración regionalista o independentista. A nivel internacional, mantuvo la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y buscó alianzas con otras dictaduras. Su régimen fue objeto de críticas y sanciones por violaciones de derechos humanos. Tras su fallecimiento, España inició una transición hacia la democracia, desmantelando gradualmente el régimen franquista.